A su majestad, Gabriela Amador, reina de las fiestas patrias 2016-2017, quien viene acompañada por sus princesas Marlene Arce Arce Rosa Isela Flores Amador Diana Perla Sánchez García y Sandra Cepeda Luna Recibámoslas para que hagan su presentación con un caluroso aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se escuchen los aplausos para estas princesas y esta reina que galanan nuestras fiestas. Gracias por ver el video. Tenemos un fuerte aplauso a Ángel Bueno Amador Arce, acompañante de la reina. Al joven José Alfredo Rojas Cepeda, quien acompaña a la princesa Marlene Arce Arce. Un fuerte aplauso para él. Julio Alberto Amador Romero, quien acompaña a la princesa Rosa Isela Flores Amador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.